Melly, Beto, somos y seremos siempre amigos, y por siempre soñar, y aprender a cantar, y viajar a su mundo de diversión. Andale cabecita de Melo, caminale, nunca vamos a llegar a los juegos, ay voy Beli, es que no, cuáles juegos ni que nada, oye es que se me olvidó mi tablet, al club, al baladero, al sube y baja, y a jugar, no a estar con la tablet, ay pero yo con mi tablet puedo jugar también Beli, no te meto bien allá, el que llegue primero alcanza con lucio, hijo de melo, Belito, híjole, le da más rápido, ay Beli, ay voy, yo te voy a dar mucho Beli, espérate, sí, ándale, tú eres bien traposo Beto, no chiqui, ándale, no, capaz de que salgo volando como en el, no, ándale, despacio, ay no hombre, ya ves, cada quien en el suyo se puede dar vuelo con los pies, es que está bien aburrido, sí, está bien fácil, mira, levantas, levantas los pies, y luego los encoges, los levantas, y luego los encoges, los levantas, y luego los encoges, los levantas, y luego los encoges, híjole, qué padre, está bien padre, sí Beli, quise yo que lo haga a mi abuelo, pues le me amoy, a ti, ¿dónde estás Beto? ay acá estoy Beli, mira está bien padre, ay hombre, qué aburrido, yo no sé por qué Beli nos trae al parque, en lugar de dejarme estar con mi tablet, jugando los videojuegos, o no, o sea, haciendo otra cosa, pero, al parque es para niños chiquitos, ya, ay no, yo por eso ya me subí aquí, bueno, ahora vamos a jugar en el pasamanos, cabecita de melón, ya que estás ahí, ay no, está ocupado, vamos a ver quién está más fuerte, ya está, todo, ándale, vente, ay Beli, no vas a poder, sí puedo, no, ¿a que sí? que no, mira, a ver, bájate, ay, ay, no, pues bien los hombros están, a ver, según tú, mira, fíjate, espérame, ya que me bajo Beli, pero sí, rápidame tú, ay, ay, déjame Beli, sí puedo, a ver, a ver si es cierto, puedo, ay, ¿ves que sí puedo? a ver, ay, no, no, camínele, ¿a tú quieres que camine? sí, quiero que le des más, pero, espérame, déjame volteo, yinko Meli, con cuidado, no te vayas a caer, no caemos, ya voy a demostrar que sí puedo y si, sí puedo, es que sí puedo, mira, acame, ves que sí pude, cabecita de melón, a ver, ahora quiero ver que lo hagas tú, ahí voy, espérame, Espera, déjame abajo. Ahí voy, Beli. Ahí va, ándale. 1, 2, espérate, no me va a caer en la cabeza, espérame. 1, 2, 3, tira, Beli. ¿Pero pasalo todo? No puede. Ya, déjame pasar. Espera que veas que mira, yo sí me alimento bien, no como otros que comen pura comida chatarra. Bueno, ahora vamos a los sub y bajas. Vete, Pepo. Y seas muy apete, Beli, yo también que lo. Beli, apúchale. Voy a empujar fuerte y luego cuando tú bajes, impulses tus pies. Ahí va. 1, 2 y 3. Ay, ay, voy. Apúchale, apúchale. El Miguelito, no lo voy a... Dejame pasar a Miguelito. Híjole, ya, Beli, ya. Miguelito, ¿qué pasa si te dejo ahí como 10 minutos? Híjole, ¿no, Beto? Yo no quiero estar arriba todo el tiempo. Miguelito, le toca arriba. ¡Arriba! Yo quiero abajo, Beli, ya me está dando miedo. ¿Qué haces miedo, chiquitín? Bueno, vas abajo, andale. Abajo. ¡Ebeli! Allá hay más juegos, ¿quieren ir? Sí, vamos, vamos. ¡Vamos, resbaladero, corran! Ay, ahora el resbaladero. Ahora hay que bajarnos. ¿Y ahora puede bajarnos? ¡Sí, Beli! ¡Le llegamos! ¡El que llega el último huevopadrido! ¡Ay, muy! ¡Ay, muy, Beli! ¡El huevopadrido, ahí viene! ¿Qué pasó, Beto? Ay, Beli, ya me cansé. No aguanto nada, qué bárbaro. Beto, se te van a subir las hormigas. No, Beli. Ah, bueno, quítese de ahí. Vamos a jugar. Aquí hay la tortuga. Ahí voy. Beli, con cuidado. No te vayas a caer. Beto, de esas tortugas había en mi primaria cuando yo estaba chiquita. No, pero Beli, a mí se me parece que no eran tortugas, eran dinosaurios. No, pero esa es la tortuga igual a esta. Ustedes saben que mejor me voy a ir a jugar al resbaladero. El que quiera venir es bienvenido. Sí, Beli, ándale, ve. Yo ya voy a llegar a la Simba. Aquí voy a quedar. Híjole, yo también quiero estar ahí, Beto. A ver, dame chance. ¿Sí? Miguelito, no. Yo. Ay, Miguelito. Quítate de aquí. Ay, yo me voy a bajar. Híjole, Beto, no seas envidioso. Yo también quiero jugar contigo. Pero yo no quiero jugar contigo, entiende, entiende eso. Híjole, Beto, no seas así de amargado. Véngase al resbaladero. Híjole, ahí voy. Ahí voy. Ve, ándale, ve con Eli. Me voy a quedar aquí a jugar. Es más, me voy a acostar aquí. Ay, no, Beto, bien cansado. Qué aburrido. Ándale, Pepo. Y te amo, y mi Dios, espérame. Ahora sigo yo. Ay, nanita. Ahí va. Una, dos. Y... ¡Woo! ¡Ah! Ay, Eli, ten cuidado. Ahora yo voy. Ahí voy. ¡Ah! Y te ayúntame. Ay, Pepe, ahí voy. Ahí voy. Pepe, 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 me uña. Yo te... Pero miren, ahí están las pelotas, como las que usaba Belia en su escuela, en la primaria, hace años, hombre. ¡Pepo! Eh, ven. Y tipo aquí. Ven, ven, chiqui. Vamos a jugar aquí. Y te ven muy, Beto. Pero la teleca me estuvo. Sí, ándale, súbete, Pepo. Ándale. Mete este lado. Mete este lado, Beto. Y te ven muy, perdame, muy. Ay. Visto como que está un poquito lepita el sumirme aquí. Ay, no, hombre. No está nada difícil. Pero con cuidado, Pepo, eh. Es más, métete, Pepo. Ay, y te... ¿Cómo me voy a meter, Beto? Te enoqué, por... Ay, sí, Karen. Métete. Con cuidado, Pepo, eh. Con cuidado. Y te tiempos. Y pélame. Ay. 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 Abuelo, Beto. Aparte, tú estás enojado. Eres un amalgalo. Mejor me voy a ir a jugar con Meli y con Miguelito. Ay, ya me voy a salir de aquí, me toco. Ay. Me voy a salir por aquí. Ay. Este... Este Mito. Mito. ¿Qué quieres? Este Mito. No, ahora te vas con Meli y con Miguelito. Este Mito, mi atoleve. ¿Cómo que te atoraste? ¿Dónde? Este aquí. Ay. Ay. Pepo, ¿ahora qué vamos a hacer, Pepo? Ay, aquí le hablamos. Y si le hablamos... Ay. ¡Beli! ¡Beli! ¿Qué pasó? ¡Beli, córrele! Ahí voy, estoy en el columpio. ¡Beli, rápido, es urgente! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ya me cae la talit. ¿Qué pasó, Beto? ¿Qué pasó? Ven, Miguelito, ven. Se quedó a tu lado, Pepo. ¿Y ahora cómo te vamos a sacar? Híjole, ¿qué hacemos, Meli? Si le hablamos a proteger a tu... ¡Beli, no, tú se queda ahí para siempre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pelé, me traje el teléfono! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! A ver, ay, cómo... ¡Ay, ya sé! A ver, espérame, Miguelito. Y dice, una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Mejor al revés, al revés. ¡Ahí va, ahí va! ¡Híjole, Beto, con cuidado, por favor! ¡Ay! ¡Iste, sí! ¡Glácea, Beto, por fin! ¡Ay, no, me pepo! ¡Me asustaste a la otra! ¡Ten más cuidado! ¡Iste, qué es lo que... ¡Beto, Beto, Beto! ¡No encuentro a nadie! ¡Ay, Beto, ya saliste! ¡Dime, Meli, me ayudó! ¿Cómo lo hicieron? ¡Ay, bien fácil, Meli! Mira, es que lo empujé así un poquito con cuidado y salió. ¡Ay, pero hay que tener cuidado cuando venimos al parque, Pepo! ¡Ya no te metas por ahí porque no cabe! ¡Tienes que volver a salir por aquí! ¡Sí, Meli, pero es que no fue mi intención! Yo pensé que estaban de todo el mismo tamaño. ¡No, desde acá de abajo son más chiquitas! ¡Y desde acá de arriba son más grandes! ¡Mira, ahí sí cabes, ándale! ¡Ahí te puedes salir con mucho cuidado! ¡Ay, muy, Meli! Pero como que le ayúdame poquito porque no puedo. ¡Ándale! ¡No, para atrás! ¿Cómo? ¡Vete para atrás, Beto, ayúdale! ¡Ay, Meli! ¿Otra, cómo te sacamos? ¡Ya la ayude! ¡Ay, vos! ¡Ayúganos, tí! ¡Híjole! ¡Meli, pesadito! ¡Qué pesadito que da, pero! Amiguitos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste hoy, Pepo? Este que le voy a tener más cuelado al meter mi cabecita en patas cuando están chiquitas. Sí, primero tienes que calcular porque qué tal si de verdad te quedabas atorado. No traigo ni el teléfono por venirnos a jugar porque no queremos distracciones y ya ves lo que pasó. Este sí, Beli. No, ya voy a tener mucho cuidado, te lo prometo. Y tú, cabecita, deme lo que aprendiste hoy, Beto. ¡Beto! ¡Ay, me atoré ahora a llover! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vas a ver tramposo! ¡Ya, Beli! Bueno, ya, vamos a seguir jugando, ¿sale? Pero con mucho cuidado. Sí, Beli. ¡Híjole! Bueno, y si les gusta el video, compártanlo con todos sus amigos a través de las redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Y si les gusta, denle manito arriba y compártanlo con todos los niños. Nos vemos en el siguiente video del show de Beli. ¡Híjole! Bueno, vamos a seguir jugando. Miren, ahí hay niños, vamos a jugar con ellos. ¡Híjole, déjense! ¡Híjole, ahí voy, Beli, yo quiero ser amiguita! ¡Híjole, déjense!